El presidente Felipe Calderón Hinojosa es un gran aliado de Baja California Sur al autorizar la realización de importantes obras carreteras hidráulicas y de beneficio social, dijo el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor al hablar de la reciente visita del primer mandatario de nuestra nación. Abundó que este año se concluirá la obra carretera más importante que se desarrolla por parte del gobierno federal en nuestra región, la cual es la carretera de cuatro carriles La Paz-Cabo-Sanlucas, además de la realización del acueducto de la Pacífico Norte, el libramiento de Todos Santos, el empastado de 11 campos deportivos, así como la construcción y rehabilitación de la infraestructura hospitalaria de La Paz-San José del Cabo y Comondú, entre otras acciones que se realizan en beneficio de la población. Tuvimos la oportunidad de acompañarlos y hacer entrega de una de las etapas de la carretera, pero donde ya también él dejó muy claro que este 2012 se concluye con esa inversión tan importante, cercana a los 3.500 millones de pesos, donde habló del libramiento San José, Cabo San Lucas, el libramiento de Todos Santos, obras sin precedentes en el Estado, y donde deja muy en claro que Baja California Sur no por estar alejada del centro y por tener poca población tiene menos recursos. Quedó muy claro que Baja California Sur per cápita recibe una inversión en carreteras 10 veces superior a lo que se está recibiendo en el promedio de los estados y eso a nosotros nos da una enorme alegría, como tuvimos la oportunidad de reconocerle el esfuerzo que ha hecho en nuestro Estado en lo que respecta a las obras de agua potable del área rural, que fue una inversión importante en el 2011 y que en el 2012 habrán de continuar. Covarrubias Villaseñor dijo que en cada visita al Estado el presidente Calderón realiza anuncios importantes, como es la realización de la reunión del G20, la conclusión este año del Centro de Convenciones de los Cabos y el inicio del de la Paz, universalizar el programa 70 y más para aquellos adultos mayores que no reciben una pensión, así como la conclusión de importantes obras de infraestructura para poblaciones rurales.